¡Acá están los ocho finalistas! ¡Ocho genios! ¡Uno de ellos va a ser el gran ganador del certamen! ¡Será Alma Pellegrini! ¡Será Nicolás Reina! ¡Será Ailén Peralta! ¡Será Florencia Álvarez! ¡Será Mariano Rodríguez el camionero! ¡Será Agustina Sol Pereira! ¡Será Sophie de Blas o será Pamela Rosentoc! ¡Señores! ¡Acá están los finalistas! ¡Hoy van a cantar cuatro! ¡Mañana cuatro! ¡Mañana se va uno! ¡Quedan siete! ¡El miércoles y jueves van a quedar seis! ¡Y esos seis! ¡El lunes definen los cuatro! ¡Y van a estar en la gran final del 18! ¡El programa en vivo! ¡Dónde vos, desde tu casa, desde una aplicación, desde un celular, vas a elegir al gran campeón! ¡Te canta conmigo ahora! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido todo el jurado! ¡Un lujo tener acá hoy fuerte el aplauso para los nocheros que los tenemos acá! ¡Hola! ¡A Rubén, a Álvaro, a Mario aquí! ¡Qué bienvenido los nocheros! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Esta es la gran chapa de esta noche! ¡Vamos todavía! ¡Tomá! ¡Bienvenida Roxana Carvajal! ¡Ahí que pensé que estaba Candy, mi hija, y era Roxana Carvajal! ¡Eh, hombre, gracias! Ya me puse como tu viejo yo, no, no, no da. ¡Señores, Brian Lancelota y también el jurado! ¡Vamos, Brian, querido, todavía! ¡Señores, jurado de lujo! ¡Arranca cantando Alma Pellegrini! ¡Se juegan la vida, eh! ¡Acaban con todo! ¡A ganar! ¡A matar o morir esto, eh! ¡Señores, Alma Pellegrini! ¡Hoy vamos a tener ya un finalista que pasa entre los siete! ¡Y tres van a quedar en el podio! ¡Y mañana ya tenemos los siete mejores! ¡Después el jueves los seis mejores! ¡Y el lunes sí, la súper, súper semifinal! ¿Dónde van a quedar los cuatro? ¡Señores, arranca cantando! ¡De Villa Constitución, 21 años! ¡La rompe cantando! ¡Ha venido toda la hinchada de Villa Constitución! ¡Señores, canta Alma Pellegrini! ¡Vamos! Siento que se tomó cada tema muy serio sobre todos los covers. La pronunciación, la interpretación. Gran participante. Sí. Gran participante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Alma, que arrancó ahí como que iba queriendo, iba queriendo! ¡Qué reina! ¡Señoras, señores, toda la hinchada que ha traído! El bebé se paró y te apoyó, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que mirar, recuérdame, si mi guitarra voy a llorar. Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Si mi guitarra voy a llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Ay Dios, cómo canta, cómo canta. Señores. Tremendo ese pibio. Nicolás Reina, haciendo un tema impresionante. Una de las más lindas películas y donde más me lloró de la vida. Esta película con Coco, que es tremenda. Tremendo, Coco. Felicitaciones. Esta canción que has cantado, me recuerda mucho a mi hijita la Eva, porque la cantaba ella también y la canta ella en verdad. Y es muy difícil de cantarla, es muy difícil y lo has sabido manifestar de una manera muy elevada. Es un portal que se te abre a la vida, del canto, a la evolución de tu ser. Así que bendiciones por eso y gracias por darnos toda esta maravilla de la vida desde Catamarca, una tierra bendecida, mi hermano. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Roxana. Vamos, hermosa Catamarca. Bueno, Álvaro y Rubén, a ver qué. Cantorazo, hermano, qué lindo. Faltan los dos nocheros, los dos nocheros faltaban. Sí, no, pero aparte, le decía recién al flaco antes, cuando lo veíamos ahí que estaba por empezar, aguante el interior, hermano, qué lindo. Qué lindo que te llegue aquí, que le ponga lo que hay que poner para venir y hacerse conocer. Y cuando lo he escuchado cantar, como la flaca, como la Rosana. Me pasó que le iba a ver a la película con mi hijita. Y después de eso, mi hijita, se la pasaba cantando la película, hermano, y me ha hecho acordar de ella, pero no por eso me he parado, no. Me he parado porque has cantado hermoso, hermano. Sencillamente por eso. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Álvaro. No, que ese lindo color de voz, ese talento que tenés cantando, me atrevo a decir que quizás es prestado, es para darlo, es del, no sé, del universo, por así decirlo. Y es para justamente transformar cualquier sufrimiento, creo que varios de los cantores que estamos acá decidimos pasar la vida así cantando y atrás del escenario, abajo, pasan un montón de cosas. Pero bueno, esta es la posibilidad que tenemos de alegrar el alma, así que felicidades por eso. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, le querés, me das tapacarse para hoy, le querés alguna devolución que quieras, alguna más. Me gustaría escuchar la palabra de Fénix. Fénix. Quiero escuchar. Nico, todo lo que vos haces encima de ese escenario, sonreír, cantar, con tus miradas, no se le vas, no se le vas, porque se nota que detrás de esa mirada hay un sufrimiento y vos ese sufrimiento o tu historia la transformás. Y eso es lo que hacemos como artistas. Todos los artistas tenemos que amar nuestro proceso, tenemos que amar nuestra historia para que el producto final que se vea ahí arriba transforme la vida de todos los que te están mirando y escuchando. Así que muchas gracias por tu arte. Muchas gracias. Hermoso. Bueno, señores, ahora ha llegado el momento del puntaje del jurado de Canta Conmigo, ahora recordemos que el mejor puntaje de esta noche se mete entre los siete mejores del certamen, da un paso más. El puntaje del excelentísimo jurado de Canta Conmigo, ahora para el señor Nicolás Reina de San Fernando del Valle de Catamarca, es... ¡94! ¡94! ¡Vamos, bonitito! Pasa al primer lugar. Felicitaciones, ¿eh? Señores, Nicolás Reina la rompió, ¿eh? Señores, ahora sí es Ailén Peralta la que va a cantar la chica de los mil anteojos. ¡Ailén Peralta la chica de losijos! I never meant to cost you anything I only want to one time to see your love in the end I only want to see your love in the purple rain Purple rain, purple rain Purple rain, purple rain Purple rain, purple rain I only want to see your love in the front ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no No, 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 no ¡Señores! Felicitaciones ¡Qué cantantes, por Dios! Son ocho bestias peludas Perdón, no se ofenda Puma Acá un eloge es así Bestia peluda ¡Qué caballo, qué bestia! ¡Qué animalazo, por Dios! ¡Impresionante! Es tremendo Magui, te paraste y la bancaste Sí, sí, hoy no fue el mejor día Me imagino cuando sea el mejor día Nos explota la cabeza todo ¿Hoy no sentiste que fue el mejor día de ella? No, ella dijo que vocalmente no fue su mejor día. Digo, me imagino cuando sea el mejor día. Y creo que eso también te hace una artista muy completa, ¿no? El disimular que a lo mejor no la estás pasando bien y nosotros no lo sentimos, no lo percibimos. Así que la verdad que te admiro un montón y la verdad que de seguir para adelante por ser una gran artista. Muchas gracias. Muy bien. Querido Brian Lancelota, la apoyaste de una. La verdad que cuando explotó me levanté, no lo pude evitar. Me pasó como el Puma cuando le hizo la devolución a Elegante. No entendí una goma porque yo en inglés no entiendo nada, pero la verdad que no me hizo falta porque con el talento, con el bozarrón que tenés, la verdad que llegaste hasta el cielo. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y Packer también. Ale, te paraste, muy bien. Te paro, Packer. Guau, Ailén. La verdad que a lo largo de las galas siempre asumís desafíos, asumís riesgos y siempre salís airosa. Hay una construcción, ahí hay algo en lo que tenés fe. Y es esto, ¿no? La profesión, ¿no? Es que tenés mucha fe a lo que podés hacer. El resultado de tu voz tiene que ver con toda tu historia familiar también, hasta tu historia ancestral. Y me parece que estás honrando también a toda tu historia, a toda tu familia con esa maravillosa voz. Así que gracias por compartirla con nosotros. Y tenés toda la razón. Si no fuera por ellos que me acompañaron desde el primer momento, no estaría acá. Así es. Gracias a ellos primero por acompañarme siempre. Así que ellos también se merecen un aplauso, ¿no? Muy bien, un aplauso para toda la familia. Bueno, señores, vamos a ver el puntaje. Si mete más de 94, pasa al primer lugar del podio. Vamos a ver, señoras y señores, el puntaje del jurado de Canta Conmigo. Ahora para el Emperalta es 79 puntos. ¡Upa, upa! 79 puntos. O sea que van ahora a tener que desempatar. Señores, señores, se viene 10 segundos de Alma Pellegrini. Y yo les voy a decir en qué momento votar. Así cantaba Alma Pellegrini. Vamos. Señores, tienen 5 segundos para votar a Alma Pellegrini y comenzando ya. Vamos a ver 10 segundos de Ailén Peralta que cantó recién el tema de Prince. Señores, tienen a partir de este momento 5 segundos para votar a Ailén Peralta comenzando ya. Señoras y señores, ahí se viene la votación. Por un lado Alma Pellegrini, por el otro lado Ailén Peralta. La votación del jurado para el segundo y el tercer puesto queda así. Señores, segunda Ailén Peralta, 66 puntos. Vamos, Ailén. 35 puntos para Alma Pellegrini. Queda en el tercer lugar. Felicitaciones. Bravo. Acá está, esa pancita hermosa, embarazada ella, Florencia Álvarez. No, no puedo creer. Mirá lo que es esa pancita, por favor. Mirá cómo se... Es difícil que es cantar embarazada, ¿eh? Embarazada, no poder respirar. Por eso tiene un nivel de concentración, viste, que no se distrae con nada. Tremenda, tremenda. Por eso su sonido siempre es impecable, limpio. Eso te iba a decir, tiene sonido limpio. Ella me peina el alma y me la enrieda. Va conmigo, digo yo, mi rival, mi compañera. Que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo. Pero con otro rostro y otro nombre, diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva. Ella, nunca me responde, si al girar la rueda. Ella, se hace fría y se hace tela. Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene siempre es ella. Que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca. Pero si mi boca se equivoca. Y al llamarla tanto a otra. A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea. Mi delito es la torreza de ignorar a quien no tiene corazón. Y va quemándome y me quema. Oh, no, no, no. Y si fuera ella, no, no. Y si fuera ella. Difícil. Vamos, señores. Florencia Duárez, de Córdoba. Hola, Flor. Qué linda, ¿eh, Flor? ¿Cómo andan, mi vida? Bien, muy bien. Bien. Nerviosa. Quique, para cerrar, la votaste, ¿te emocionó? No sé, es que ya no sé qué decir, Marcelo. Sé muy sincero, estoy súper incómodo. Alguna vez hice un programa de estos, siendo jurado. Y después que terminaba el programa no servía para nada de jurado. Porque decía, los chicos, no me den bora lo que les dije. ¿Me entendés? Porque la música es subjetiva. O sea, lo que a vos te gusta, a mí no. Y lo que a un montón de gente le parece malísimo, a mí me puede encantar. Entonces, me pasó con las chicas que salieron hace rato. Me pone incómodo a mí. Y por eso, miro, estoy pendiente de que no sea un voto el que decida por sí o no. Porque me muero que tenga que ser, en mi caso, mi voto, el que decida, ¿no? Te felicito, lo felicito a todos los que están. Es muy jodido estar ahí. Y soy el primero que hace años. Tenía 30 segundos, te cuento una historia. Tenía 15 años cuando fui una precojín. Un jurado nos dijo que nosotros cantábamos malísimo. ¿El jurado, eh? Sí. De ese día le hemos dicho, nos damos más bola a los jurados. No nos importa lo que nos digan. Al que no le guste, que no le guste. Así que, si no me gusta, no me den bola. Y si me gusta... Qué groso que lo digas vos. Tampoco. Bueno, me canso. ¿Me entendés? Así que, felicidades. Te felicito. No, es cierto. Esto es pura emoción y pura subjetividad. Nada más. Puma para cerrar. Y ya vamos a conocer el puntaje de ella. La has visto tantas veces acá y emociona siempre. Mucho, mucho. La familia, la familia, la familia es lo primero que forma Dios antes que cualquier otra institución. Es la célula vital de la sociedad. Y ustedes aquí en la Argentina son familiares. Eso es hermoso. Cuando veo esos testimonios en la familia, apoyando a su hijo, a su hermana, lo que sea, eso me rompe el alma, me llega al corazón. Y la amistad también es un símbolo de ustedes, los argentinos. La amistad y el culto a la familia. Dos nudos muy fuertes que los mantienen unidos, pero diferentes al resto de los países de Latinoamérica. La he visto a ella cantar muchas veces ahora. Y ya lo logró. Ya con estar ahí, con llegar hasta acá, ya lo logró. Porque ella va a vivir de esto. No va a trabajar en esto. Va a vivir de esto. Y la gente que está en la calle va a escucharla y se va a deleitar. Y se va a detener y va a decir, ella es la que estaba cantando con Tinele. Encanta conmigo ahora. Te van a identificar ya por el hecho de haber estado acá. Son miles de gente, de personas que ya te conocen en la calle. Y eso es algo a favor tuyo. Dios te bendiga por la escritura que viene, con tu marido, con tu familia, que ha visto los testimonios. De verdad que me llegan al alma. Que Dios te bendiga. Y sí vas a vivir de esto. Gracias, muchas gracias. El puntaje para Florencia Álvarez. Atención. Puede ser Nicolás Reina el finalista. El puntaje del jurado de Canta Conmigo ahora es... 82. Vamos, Florcita. Señores, vida en el primer lugar del podio, Florencia Álvarez. Y es finalista, Nicolás Reina entre los siete mejores. Vamos, Niquito. Señoras y señores, vamos a comenzar una gran hinchada. Traído Mariano Rodríguez. Los motoqueros, tremendo ahí. Hola, motoqueros. Tengo que meten miedo y recién venía entrando, no sé si hay una cámara en la puerta, van a ver las... No saben la cantidad de motos que han venido ahí en la puerta, es una cosa increíble. Mirá, todas las motos las tenemos ahí en la puerta, impresionante. Tremendas motos. Impactan. Yo creo que yo, la verdad, si fuera jurado, te va a costar ponerle un puntaje bajo a Mariano Rodríguez, ¿eh? Porque estos pibes son picantes y pesados, les digo. Las dos P tienen, ¿eh? Bueno, señoras y señores, o por lo menos yo me imagino de los motoqueros. Señoras y señores, bueno. Vamos a comenzar. Se viene. Arrancamos a clasificar los finalistas. El primero que canta llega Mariano Rodríguez, el camionero de Lanús. Ay, 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 ay. Para pasar a la final tiene que meter más de 82 puntos. Canta Mariano Rodríguez. ¡Vamos! Señoras y señores, llega Mariano Rodríguez. Es el primero que arranca esta noche de clasificación. Y si logra más de 82 puntos, estará entre los finalistas. ¡Vamos! 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 Dios te bendiga, muchachos. Dios te bendiga, muchachos. ¡Vamos! 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 Celeste. Celeste. No, yo la verdad, Mariano, ¿qué querés que te diga? No tengo palabras porque estoy totalmente sorprendida con tu talento. Y no voy a llorar porque yo ya no tengo lágrimas. No lloro más. Pero estoy reemocionada y me encantaría que ganaras. ¡Vamos! 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 Marito, querido, en nombre de los nocheros, a ver qué le puedo decir acá al amigo camionero de Lanús, que se juega un lugar en la final. Lo votaste. Y digo de que cuando se tiene esa naturalidad, la cosa fluye de una manera tan linda. Y en definitiva, el negro Rubén siempre dice, cuando vamos a cantar, dice, no nos olvidemos de que a partir de cualquier cosa somos entretenimiento también. ¿No? Entonces, esto de poder llenarnos a nosotros en este momentito de alegría, como estás llenando en la casa de tanta gente el corazón de todos ellos con tu canto, hay que festejarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, señoras y señores, vamos a ver el puntaje. Atención, que se hace más de 82 puntos, es finalista Mariano Rodríguez de Lanús. En el caso de hacer menos de 82, la finalista es Florencia Álvarez. Señoras y señores, el puntaje del jurado de Canta conmigo ahora, para el señor Mariano Rodríguez es... ¡91! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mariano Rodríguez, finalista! ¡Vamos, Marianito! ¡Mirá la hinchada, eh! ¡Mirá la hinchada! Muchísimas gracias. La verdad que es impresionante el cariño de la gente y solamente soy Mariano Camionero de Lanús. Señores, canta Agustina Sol Pereira de Montecastro, capital. ¡Vamos! Ahora sí se viene Agustina Sol Pereira, ese estilo medio español que tiene. Los besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo. Para siempre no te alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Te resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían. Yo ya la amo. ¿De qué sirve rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras. Pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Te vas a extrañar porque te vas a extrañar. Emocionante versión, yo digo, me va a extrañar de la más gratis, esta versión increíble, por Dios que le metiste, no, 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 increíble, señores, una de las mejores cantantes que tenemos acá en el programa, Agustina Sol Pereira. Bebé, acá, ¿qué se le puede decir a este talento? Ya estamos, van a quedar siete nada más, yo decía recién, 200 cantantes que han pasado por este escenario, más de 10.000 que se han presentado al casting, y llega un momento que ya quedan ocho, ahora siete van a quedar, y esa es una que puede quedar hoy afuera o adentro, veremos, pero ¿qué talento tiene? Vos te paraste y ahí la votaste. Mirá, Marcelo, un clásico de Palencia, acá la conocemos por damas gratis, Pablito Lescano, en versión cumbia, tiene muchas versiones de este tema, tenés manager, discográfica, editorial, te ofrezco todo, Agustina Sol, ya, o sea, firmá en blanco y lo que quieras, porque me emociono poco últimamente en la vida, pero hoy estoy muy emocionado con tu canto. Gracias, Javier. Magui. Sos increíble, la verdad que te admiro muchísimo, sos mi preferida, te lo tengo que decir, y tenés una luz de artista que sos completa en todo, y eso te hace distinta. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Javier. Roxana. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, hermosa? La verdad es sumarme a todo lo que dicen los compañeros, porque una canción, en verdad, es una historia que estás contando, vos te la haces propia en cada gala, he visto, que te haces propia la historia, y nosotros, la verdad, que nos llega esa historia, ese cuento de amor que nos brindas, y ahí ya se va de todo razonamiento, pensamiento, ahí crece y se manifiesta el espíritu, que es lo más importante, ¿no? Tenemos grandes maestros de la técnica aquí, Gabriela Pochinski, por ejemplo, es una maestraza de la técnica, pero hasta ella misma te va a decir que la técnica es solamente una herramienta, que el verdadero amor está cuando se manifiesta el espíritu y traspasa, ¿no? La emoción y todo lo bueno que hay para dar, así que gracias, gracias. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Manuel, Bahiano, a ver, alguno de los dos ahí. Demoledor fue, así que felicitaciones. Todo lo que han dicho mis compañeros queda chiquito al lado de lo que se pueda llegar a decir, porque llegaste al punto exacto, como dice Cristian, nos pegaste una piña, pero tremendo. Bahiano. Gracias. Agustina, bueno, te amoldás a todo tipo de género musical. Yo espero que estés en la final, 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 y bueno, que nos sigas endulzando los oídos, vamos a parafrasear una gran canción, y espero que puedas llegar a todos tus proyectos y tus sueños, así que felicitaciones desde acá. Gracias, gracias a todos, porque todos los días aprendo un poquito de todos ustedes. Gracias, gracias a todos. ¡Finalista de Canta Conmigo Ahora! ¡Vamos! Felicitaciones. Gracias, gracias. Ahí vas al lugar con Mariano y con Nicolás. Señores, ya tenemos tres finalistas de Canta Conmigo Ahora. ¡Por Dios, qué nivel! Señores, ahí está Sofí de Blas, esta otra de las grandes cantantes. Ya tenemos tres finalistas, faltan cuatro esta noche. ¡Finalista de Canta Conmigo Ahora! 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 ¡Finalista de Canta Conmigo George! ¡Finalista de Canta Conmigo Ahora! ¡Finalista de Canta Conmigo¡ en la foto que tienen, ¿me entiendes? Claro, claro, hermano, ya está, pues, claro, ya está. Ya dejemos de pensar en la foto antes que en la canción. Esta chica tiene que tener una canción que la ponga allá, tenés... Así como el bebé ha dicho hace rato, yo te firmo, o sea, cuerdas chicas, yo te firmo a vos. Pero como no soy productor, yo quiero que te aparezca uno. Felicidades. Gracias. Brian. Bueno, después de escuchar a todos, la verdad, yo estoy sin palabras. Si llegaste, a mí me llegaste, me partiste el chasis, así que te felicito y discúlpenme los demás, pero acá tenemos una finalista, señores. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, señoras y señores, vamos a ver si es finalista Sophie de Blas o si no es Florencia Álvarez, que todavía ahí está en el primer lugar del podio. Señoras y señores, el puntaje del jurado de Canta Conmigo ahora para Sophie de Blas esta noche. Tiene que superar 82. Es... ¡91! Sophie de Blas, finalista también, ya tenemos cuatro. Felicitaciones. Muchas gracias. Te rompes, te rompes. Señores, Pamela Rosentoc es la que va a cantar ahora una gran cantante lírica, una de las líricas que llega a una instancia decisiva del certamen. Tú me perdiste por un capricho Me traicionaste, te guardaré rencor. Ahora te arrepientes, dices perdón, perdón. Ya no te oigo, ya no te oigo, ya no tengo corazón. Me traicionaste, te oigo, ya no tengo corazón. Puedo vivir para poder vivir, para poder vivir, pero en caer. La noche, la noche, la noche, la noche, la noche. Falta una estrella, entre los dedos de la luna, llora mi alma, porque te gusta y sabe bien que ya no estás. Fría la noche, y la esperanza siempre creve, por pena amarnos llanto, un corazón desesperado que se va. Fría la noche, y la esperanza siempre creve, por pena amarnos llanto, un corazón desesperado que se va. ¡Ah! 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 ¡Uf! Señores, cantó Pamela Rosenthal. Un montón, ¿no? Señores, cantó Pamela Rosenthal. Walter, ¿te paraste? Me paré. ¿Le diste el voto? Y me paré porque fui acompañando su desarrollo a lo largo del certamen Y me parecía que también tenía que acompañarla hoy Por eso, y muchísimas gracias por eso, por darlo todo Y por entregarte a una canción así y cantarla de esta manera Gracias Walter, querido Lourdes también, Lourdes también se paró ahí al toque ¿Cómo estás mi amor? ¿Todo bien? Mi recomendación, tienes que hacer una mezcla de lo que haces Que es lírico con un pop, tienes que hacer algo, llevarlo a otro level Y de esa manera vas a internacionalizar la lírica de acá de Argentina Esa es la clave para ti Mi humilde consejo, mi humilde opinión La verdad es que te veo en los teatros, te veo haciendo conciertos Pero tienes que hacer eso, tienes que innovar Cuando innoves eso, ya vas a ver que vas a ser súper, súper mega ganadora Felicitaciones mamita Muchas gracias Susan, querida, ¿cómo la viste? ¿Qué decirte? Una grosa como vos Para mí Pamela, yo la admiro muchísimo Y además admiro el trabajo que tiene encima Hay que dedicarle mucho tiempo de estudio a la lírica Y ella además tiene una manera de cantar y de transmitir Creo que bajan las musas de las emociones con ella Y te felicito y ojalá se cumplan todos tus sueños Porque para mí sos una gran artista Muchas gracias Susan, te quiero Gracias Bueno señores, acá se viene el momento del puntaje Vamos a ver el puntaje Atención porque dos van a pasar a la final en este momento Porque los últimos dos puntajes van a ir al sing-off Del puntaje para Pamela Rosentoc Del jurado de Canta Conmigo Ahora Es 48 puntos Señores En este momento Ailén Peralta es finalista Vamos a ver Me canta conmigo ahora junto a Florencia Álvarez Y se viene el gran duelo de esta noche Ahí está el momento de la definición Va a cantar Pamela Rosentoc Ailén Peralta Ailén Peralta es finalista Ailén Peralta es finalista Felice mi fa, felice mi fa, e tu che sai che mi mori, mi strogi, non mi tanto rispucci, so mi non mi sento, e tu che sai, e tu che sai, e tu che sai, e tu che sai. Bueno, señores, cantó Pamela Rosentoc, y el puntaje de Pamela Rosentoc, para ella hizo 49 puntos. Ahora a esperar. Está picante. Está picante, así que vamos a esperar señores, se viene Alma Pellegrini que tiene que superar 49 puntos para ser finalista esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Atención! Es muy importante el puntaje a partir de este momento. Señoras y señores, hoy va a abrir Sofía de Blas el programa. Señoras y señores, llega la primera de las siete finalistas. ¡Canta Sofía de Blas! ¡Vamos! Va a empezar cantando Sofía de Blas. Siete finalistas que quedan. Faltan cuatro programas para que finalice el martes. Es la gran, gran final donde vos elegís al ganador. Ahí están los otros seis. Quedan siete y mañana van a quedar seis. ¡Atención! 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 ¡Señores! ¡Sophie de Blas! ¡Cantando acá un temazo de Clint East Houston! ¡Costina! ¡Qué momento, gente! El nerviosismo, pero completo, absoluto, total. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay nervios, muchos nervios. Lo más difícil para mí hasta ahora fue abrir el programa. Esto te costó mucho. Como... Ya me había pasado una vez. Yo intenté salir con más seguridad todavía, pero sí, obvio que abrir el programa es como... ¡Uff! ¿Y van tirando cuando se van parando? Así va sin tiempo. No, ni loca, chicos. No, no, no. Yo me muero. Yo me muero. Sí, claro. Si empiezo a ver mucho rojo, me tiro del escenario. No, me olvido la letra. Olvídate. ¿Eh? No, yo empiezo a ver rojo por todos lados. No, yo trato de conectar con la canción, así que me olvido. Perfecto. Bueno, Roxana, has conectado con la canción. La votaste, te paraste y le diste tu voto de confianza. Yo también estoy muy nerviosa por ser la primera también, ¿eh? Así que buenas noches. Un gusto saludarlos de nuevo. Buenas noches. Es un escenario increíble el que presentas vos, Marcelo, esta oportunidad. Quiero decírtelo a vos, a toda tu producción. Es un sueño. Gracias. Es el sueño por cumplir de cada uno de los cantores del futuro, como te he dicho en un momento. Pero hay algo que nunca debemos olvidar en esta vida. Que esto es un escenario. Y que el verdadero escenario, en verdad, es justamente la vida. La vida a quien debemos reafirmar continuamente, a quien le debemos cantar, a quien le debemos dar el mensaje. Es a nuestra madre tierra, a nuestros hermanos y hermanas, a un árbol. Esa es la vida, ese es el escenario al que uno debe conectar para poder sacar esa canción del alma y poder transmitir y poder elevarse, ¿no? Así que agradecida a vos, Marcelo, ante todo, y a toda esta apuesta y a toda tu producción, lo quería decir. Gracias. Y después, si me permiten, a ustedes, a los compañeros. Sí. Porque me vuelvo a encontrar con grandes compañeros de la vida, de la historia musical, lo cual lo agradezco. Y si vos me permites, después, quiero hacer unas coplitas, aunque sea, ¿eh? Sí, pero cómo no, por favor. Un pedacito. Un lujo de cántaro, Chana Carvajal, por Dios. Bueno, no, gracias. Gracias a ustedes. Vamos, vamos, muy bien. Al lado tuyo, el Puma, no te paraste hoy, Puma. ¿Qué pasó? Bueno, ella es una cantante extraordinaria, excepcional, con un registro de voz envidiable para cualquier cantante femenina. A mí lo que me pasa en esta recta final es que debo decidir ya quién va realmente a la final. Me, yo me pregunto, doña Rosa de Santiago del Estero, por allá, por ese lado, entenderá lo que ella está cantando. Pareciera ser que yo estoy en las vegas. Sí, pero el idioma. Realmente, si ella cantar un poquito más en español, va a traspasar la pantalla, va a llegar a toda la Argentina. Y creo que, te puedo asegurar que la gente en sus casas disfrutará la voz, pero no siente lo que ella está cantando realmente. Y para eso hay que clavarte una estaca en el corazón, traspasar tu alma con lo que dice la palabra. Y la palabra tiene que ser entendida en toda la Argentina. Mira, tú tienes una gran carrera, eres una gran gratista, eres una voz excepcional. No hay duda al respecto, pero tengo que decidir quiénes son los que van realmente a la final. Perfecto. Muy bien, señores, muy bien. Allá arriba el 8, ¿le diste el apoyo? Sí, mira, Sofi, sinceramente, para mí me faltó algo. ¿Te voté? ¿Por qué te voté? Porque no puedo compararte, porque sos la primera, entonces no puedo compararte con el nivel de tus compañeros. Si no, me parece justo compararte también cuando ellos todavía no salieron. O sea, es obra del destino que a vos te toca a primera, ¿no? Pero me parece que hiciste todo bien. Algo me faltó, creo que te faltó un poco de pasión. Me parece que no lograste conectar con la canción. No se te entendió mucho, pero realmente sos una de las mejores cantantes. Técnicamente la rompés. Tenés un bozarrón. Pocas veces vi en mi vida. Así que no puedo no votarte. La verdad es esa. Gracias. Es una bestia. Perfecto, muy bien. Y Maggie también la apoyaste acá. Más allá de cantar en inglés que vos por ahí preferís que cante. Sí, claramente. No sé mucho de inglés. No entiendo lo que está diciendo la canción. Por eso también me cuesta conectar con ella, pero vocalmente es tremenda. Tiene una precisión para sostener las notas. Increíble. Eso me encanta. Y la verdad que te disfruté mucho. Tener una apertura hermosa. ¿Qué le puedo decir? La verdad que me encanta. Me encantó escucharte en español. Sí. Pero para mí lo hiciste perfecto. Me encantó. Muy bien. Perfecto. ¿Querés alguna devolución más? Porque ya viene el puntaje. Hoy los dos mejores puntajes van a ser finalistas entre los seis mejores el día lunes. Sí. ¿Sabés qué? Me gustaría escuchar la devolución de César el Padre. Sí, sí. César, te quiero contar, que yo no conocía a César hace un tiempo cantando en casamientos. Nosotros hacemos eventos privados. El cura párroco, nuestro cura párroco. Bueno, dos cosas. Imaginate estar en un casamiento, los novios ahí, y escuchás a esta mujer cantando en pleno casamiento. Tremendo. Y el esposo tocando el piano. Tremendo. Alucinante. Y hoy, como dijeron ahí, sos la primera, no se puede comparar con nadie, pero creo que lo tenés todo. Y por eso me puse de pie, apenas me pude poner de pie. Vamos, qué bueno. Bueno, señoras y señores, el primer puntaje de esta noche, los dos mejores de estos cinco que van a cantar hoy, van a pasar directamente a la final del lunes. El puntaje del jurado de Canta Conmigo Ahora para Sofi de Blas esta noche es... 85 puntos. Muchísimas gracias. Pero muy bien. Muy buen punto. Muy bueno. Sí. Gracias, Sofi. Felicitaciones. Vas al primer lugar. Vas al primer lugar del podio. Últimos cuatro programas antes de la gran final del martes y el miércoles arranca la segunda temporada. Agustina Sol Pereira va en busca de los 10 millones de pesos. Los dos mejores puntajes del día son finalistas, eh. Sí. No. Les pregunto siempre que te pregunto, que cuando, dónde y cómo, tú siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperado, y tú desesperado, Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperador. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Estás perdiendo el tiempo, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Quizás, tremenda, Agustina Sol Pereira. Hermosa Agustina. Y se bancó la coreografía todavía. No, no, y Páquer parado arriba de la silla. Es preciosa. Impresionante. Vamos. Mirá, oh, oh, todo el jurado. Gracias. Estaremos ante la primera finalista, lo veremos. Ale parado arriba de la silla. No te he visto, casi ni pararte te había visto, pero arriba de la silla nunca. Nunca, nunca, nunca. Marcelo, ¿viste lo que es? Lo que hace Agustina es magia. Mirá lo que generaste con esto, con esto de jugar como una niña, emocionarte con lo que te pasa con la canción, contarnos una historia, un cuento. Fue impresionante lo que sucedía, lo que escuchaba de mis compañeros. Esto lo generás vos, con lo que hacés con cada cuentito. Es maravilloso lo que haces, Agustina. Me encanta porque reivindicás todo lo que yo he pedido a lo largo del certamen. Sos el ejemplo fiel de esto que pido, de involucrarse, involucrarse en todo ese sentido, física y emocionalmente. Es esto, para los que no entienden esta exigencia, bueno, ven la diferencia, le pasa al público que lo comprueba, lo comprueba en carne propia, como espectador. Qué bueno. Gracias. Fuerte. Es como un toro. Fuerte. Así que es eso, eso es el arte de cantar, no solamente cantar bonito. Para mí eso es el arte de cantar. Así que gracias, 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 mi querida Agustina. Vamos, todavía muy bien, Ale. Y el bebé también se paró y le dio el apoyo. Fiel primero de los casi 100 que separaron a Agustina Sol Pereira. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Desde que te escucho cantar, encanta conmigo ahora. Cantabas español, español, español. El talento es tuyo, pero el consejo fue mío. Salite de ahí. Perdón, perdón, perdón. Acá, acá, tremendo. Sí. Pasada de factura. O sea, este momento casi glorioso de Agustina lo está viviendo gracias a un consejo suyo. No, salite de ahí. Ayer cantó Me vas a extrañar. Sí. Se fue de lo español. Hoy canta un bolero, perhaps. Bueno, quizás, quizás, quizás. Yo, si tuviera 10 millones de pesos, te lo doy hoy. Pero bueno. Bueno, lo podemos arreglar. Así que seguí participando, seguí participando, Agustina, porque... Vamos, mitad y mitad con el Puma, mirá. Vamos, vamos. Seguí participando porque, nada, bueno, la gente, el jurado lo dice, ¿no? Yo, firme candidata. Yo perfecta. Vamos, muy bien. Muchas gracias. Gladys, la votaste enseguida. Sí, ella me encanta. Justamente de eso es lo que hablamos todo el tiempo. A veces no es importante. Acá, obviamente, toda la gente que ha participado canta descomunalmente bien. Y ella es una de esas. Pero ella tiene, es un combo completo. Ella tiene presencia, ella tiene, acá estoy yo. Y además te hace sentir todo lo que está cantando. Te lo va diciendo, te lo va contando de una forma que te va llevando. Yo digo, ¿a dónde tengo que pagar la entrada para ver a esta chica? Dios mío. Es tremenda, es soberbia, sos soberbia, sos divina. Tremenda artista, tremenda cantora, dijera mi amada Mercedes Sosa. Tremenda cantora sos, mi amor. Vamos, vamos. Todo. Es un honor que me hayas dicho lo que me acabas de decir. Gracias, en serio. Al Baiano le costó pararse, pero se paró. La estabas escuchando atentamente. Yo, sí, no, me quedé, ya lo dije en otras oportunidades, es una de mis preferidas para este concurso. Lo único que tenía miedo que no abuse del beboteo. Ah, claro, claro. Del beboteo del comienzo, dije, bueno, que ojalá que lo contenga. ¿El beboteo? El beboteo. El beboteo le puso a él. Pero realmente coincido con la mayoría de mis compañeros. Es increíble el futuro que ella tiene. Ella debe tener un futuro armado, pero bueno, es increíble el futuro que tiene. Y realmente estoy muy contento de escucharla cada vez que se presenta. Así que sos una de mis preferidas en este concurso. Vamos, vamos, Agustín. Muy bien. Muchas gracias. Agustín, tremenda cantante, impresionante. Bueno, alguno más que quieras elegir, tenés una posibilidad más. Sí, Manu. Puede ser alguno que te haya votado o no. Manu. Manu, perfecto. ¿Viste cuando uno dice, me encantó, me encantaste? Páquer dijo, me encantó. Acá los compañeros, todo el mundo, me encanta, me encanta. Vos tenés la capacidad de encantar a la gente. Sos una encantadora. Y de eso se trata este certamen. Córtenla con esta cuestión de si es la mejor cantante o la peor. Acá no hay mejor. Acá se trata de empatía, de emocionar al otro. Entonces, lo que vos acabas de hacer, lo que vos acabas de hacer, confirma que vos podés traspasar la pantalla y encantar, porque sos una encantadora, no solo de serpientes, sino de seres humanos. Vamos. De seres humanos. Te felicito. Muchas gracias. Yo, de verdad, todo lo que me dicen, más allá de haber cantado varias galas flamenco, porque me gusta mucho, pero lo tomo, lo tomo un montón y es como, esto es como una academia. Totalmente. Como que todas las devoluciones que ellos te dan, es como un profe que todo el tiempo te va haciendo crecer. Así que, nada, gracias a todos. Muchas gracias, en serio. Bueno, señores, ahora vamos a ver el puntaje. Superará los 85. Recordemos que los dos mejores puntajes hoy pasan directamente a la final. A la semifinal sería del día lunes, el anteúltimo programa, antes de la gran final del día 18, que vamos en vivo. Y el 19 se empieza la segunda temporada. Señoras y señores, el puntaje de El Jurado de Canta Conmigo Ahora, para Agustina Sol Pereira esta noche, es... ¡Noventa años, Agustina! ¡Tremendo! Nicolás Reina de San Fernando, el Valle de Catamarca, acá está por cantar, ya totalmente concentrado, 24 años tiene, busca un lugar entre los seis mejores. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, ya lo sabes también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueñas de noche, y que enloqueces con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblando, esperando, una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo, lo estuvo esperando, con los ojitos abiertos de par en par, escucharte el umbral. Ay, amiga mía, lo sé, también, amiga mía, no sé decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad que es lo que le hace falta, de sacarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños, de ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, ¿qué piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, necesito un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. que no me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprende a hablar sin tener que dar tantos rodeos ¡Qué lindo! ¡Señores! ¡Hermoso, hermoso! ¡Nicolás Reina! ¡Vamos, Nicolito! ¡De San Fernando del Valle! ¡De Catamarca! ¡Gracias! ¡Hermoso, Nicolito! ¡Cómo canta! ¡Qué lindo canta! ¡Por Dios! ¡Precioso! ¡Va a recibir la devolución del jurado! ¡Terry! ¡Arrancá vos! Y yo ya no sé, siempre que digo esto, qué cantante que sos, no puedo creer que desde que arrancó el certamen es igual, parezco un loco porque cada vez que viene digo lo mismo pero siempre igual, venís y la seguís rompiendo, yo no tengo más nada que decir, te amo. ¡Seguí así! ¡Gracias! ¡Gracias, Terry! ¡Me encanta, me encanta! ¡Anto! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien, perfecto! ¡Muchas gracias, Anto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Emocionas, amigo, emocionas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero ahora vos y la producción, ¿qué me quieren reventar la vida a mí? ¡Ah, pero perdón, me están oscacadas conmigo porque... Pero ponéis arriba de mi cabeza y al lado de la Ana, ¿sabés lo que han hecho? ¿Qué han hecho? Han soltado el zorro en el gallinero. ¡Uy! ¡Guau, es tremendo! Yo no tengo más ganas, yo no quiero verlo. No, no se va a ir, Almita, por favor. No, 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 no. No quiero, no lo quiero ver más. Ya te lo digo, lo estuve practicando y todo. Bueno, señores, ahí está el voto también de Almita, positivo. Si querés alguna devolución más. Bueno, la verdad que me gustaría escuchar la devolución de todos, ¿no? Creo que más de uno queremos escuchar la devolución de todos. Pero en esta oportunidad yo quiero elegir a la señorita Kaori. A Kaori, mira a Kaori, muy bien. Hola, Nico, muchísimas gracias. Por favor, gracias. Cuando apareció él, me enamoré de su alma muy pura, siendo tan sencillo, humilde. Pero, Marcelo, me preocupé cada vez. Perdón. Me preocupé cada vez más, porque cada vez más cancherito, fachero. Ah, se fuese poniendo más canchero. Sí, entonces pensé en él. Y hoy, ¿dónde irá mi querido Nico? Pero mi querido Juanpi me dijo que ser artista es importante ser un poquito sexy, seductor. Así que, sí, te felicito mucho. Bueno, señores, atención. Hasta acá el puntaje más alto lo tiene Agustina Sol Pereira. Tiene 98 puntos. Sofi de Blas, 85. Los dos mejores esta noche van a pasar directamente a la final. Y el puntaje para Nicolás Reina del jurado de Canta Conmigo ahora. En este momento va a aparecer ahí las dos pantallas gigantes. El puntaje del jurado es... 89 puntos. Vamos, 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 Nico. Queda en el segundo lugar. Nico, vamos. Atención que acá llega el momento de Florencia Álvarez. Si no llega a meter 98 puntos, automáticamente Agustina Sol Pereira es semifinalista. Va a estar entre los seis mejores del lunes. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdido, 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 perdido. Y dicen las hojas del libro que más le oyó. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el dolor va a terminar. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. No puedo cambiar. Esta vez el dolor va a terminar. Sí, que soy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Bravo, Florecita linda. ¡Florecita linda! Y Florencia Álvarez. Ya antocha. Con un remedio sin receta. Con la mamá. Con el novio acá presentes. Que temazo de Fabiana Cantillo, mi enfermedad. ¿Lo cantás en el Petronel de Córdoba? Este no, este. Yo lo voy a incorporar ahora. ¿Lo vas a tener que incorporar? Sí, sí, sí. ¿Cantás alguno de Fabiana Cantilo? Sí, Hacemos Nades para Siempre, que es el clásico. ¿Cómo es a capella un Nades para Siempre? Como un calchitor. Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Estrilla, hay dos. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas amor que te falta valor porque nada es para siempre. Nada es para siempre, no, nada es para siempre. Si tu amor se escapó, si no escuchas mi voz, ¿por qué nada es para siempre? Buena, 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 Florcita. Me encanta. Cucho, te paraste, la apoyaste, la botaste. Sí, totalmente, totalmente, Marcelo. La verdad que, bueno, me encantó. Me encantó la elección del tema que hiciste. Saliste de la zona de confort, de todas las bailadas que venías haciendo, que eran hermosas. Estas son una de mis preferidas. Y también para decir que la música nacional también tiene esas melodías increíbles, ¿no? El rock, más que nada. Esta canción de Calamar interpretada por Fabi también. La hiciste perfecta. Metiste todas las notas. Pero más allá de eso, bailaste. Ay, me agité, me reagité. Te vi, te vi. ¿Cómo estás, Zapancita? Encima le metiste toda la onda. Ay, yo soy de madera bailando. Perdón para los que saben bailar, porque yo... No, excelente. Para mí excelente, Marcelo. Perfecto, muy bien. Señoras y señores, el puntaje del jurado de Canta Conmigo ahora para Florencia Álvarez. Cantante callejera de la ciudad de Córdoba. Es 54 puntos. Oh, hay que lucharla hoy, Flor. Hoy te toca, te toca lucharla. Y en este momento, Agustina Sol Pereira es la primera finalista. Alma Pellegrini es la última que va a participar hoy. Y atención, que si no hace 89, automáticamente Nicolás Reina es el otro finalista. Si hace más de 89, Alma Pellegrini, de Villa Constitución, va a quedar entre las mejores. Atención. Alma Pellegrini, de Villa Constitución, va a estar entre las mejores. Y ahora, tú conmigo. Alma Pellegrini, de Villa Constitución, va a estar entre las mejores. Y ahora, tú conmigo. Alma Pellegrini, de Villa Constitución, va a estar entre las mejores. Para estar entre las mejores. La primera instancia. En ser 잘�a battery Klinga, de Villa Constitución, va a tener más cleons będziemy corriendo y no al menos lo que Brock. I will be there at your side To remind you how I still love you I still love you Back, hurry back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me Love more for my life Love more for my life Bueno, bueno, bueno Señores, Alma Pellegrini Gracias La última que cantó esta noche Buscando un lugar en la final Ay, Alcita Y no mete 89 puntos Nicolás Reina es el que pasa en la final Si mete más de 89 Va a ser ella Así que es un momento De alta tensión Aquí en el estudio Al Puma lo vi En el último instante pararse Te estaba mirando Y se terminaba la canción Y ahí llegó tu mano y tu voto ¿Fue por algo especial? ¿Fue por algo especial? ¿La querías escuchar? ¿No te había gustado lo que estaba haciendo? Y dijiste, bueno, al final igual le doy mi voto de apoyo Sí, José Luis Wow Ella es otra de las cantantes extraordinarias Me quedé hasta el final Me quedé hasta el final Para ver cómo manejaba La media voz con la cual comenzó Y fue Perfecta Fue llevando la canción Piano, piano No se emocionó O se... Bueno, quiere decir que transmitió emoción No cantando fuerte Porque tiene una voz Muy potente y extraordinaria Y supiste Mantener tu respiración Y la melodía Y la media voz Que es tan difícil Lo que más transmite En el canto popular Es la media voz Y cantar dulce Suave Que te penetre el alma El corazón Y esperé hasta lo último Para ver si no me depraudaba Del 1 al 10 12 Gracias Muy bien Pensé que había quedado ahí Vamos, muy bien El apoyo ahí No se paraba en el final Y en un momento yo Gustavito La votaste enseguida Sí, Almita La verdad que Tanto vos Como todos los participantes Ya son parte de la familia De toda la familia argentina Se nos van metiendo en el corazón Y es tremendo El crecimiento Que vas teniendo Gala a gala Y como decía el Puma Me gusta un poquito más La música en español Pero hoy lo que hiciste Es tremendo con tu voz Y con este clásico de Queen Nos rompiste el corazón Te felicito Muy bien Ha llegado el momento De terminar el puntaje Vos lo estás esperando Hoy en tu casa Será Alma Pellegrini finalista Será Nicolás Reina Tiene que superar 89 puntos Y el puntaje del jurado De Canta Conmigo Ahora Para Alma Pellegrini Es... 87 Pero tremendo Va, Bonita Tremendo Señores Ahí está Mariano Rodríguez Acá está el camionero Hoy jugándose Un lugar entre los seis mejores Y a punto Si llega a pasar hoy Están entre los cuatro mejores ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, me encanta Mariano Rodríguez El camionero de la NU, me encanta El hombre del Mionca, me encanta Vamos, el rock and roll Vamos, a ver Acá tenés una fanaticada, te digo, en la segunda fila tenés Son fanáticos, se paran de una Arrancando por el bebé que la está abrazando El bebé de una ya, entra a cantar Mariano y es voto cantado ¿Sabés lo que pasa Marcelo? Como le dije a Agustina solo ayer El talento lo tienen ellos, siguieron mi consejo Arriegaste, arriegaste, cantaste Tenés razón bebé Tenés razón bebé Pero pará, por ahí seguir el consejo, por ahí seguir el consejo Es así bebé No, Marcelo, Marcelo Se fue del rock tradicional Se fue de Crides De Jococ Cantó un tema Cantó un tema de Roy Orbison Que tiene la voz totalmente opuesta a la de él Que tiene una voz nítida arriba Que canta Y lo cantó perfecto Arriegaste y ganaste, hermano Seguí arriegando Vamos, vamos Vamos a ver si ganó Celeste también lo votaste de entrada Obvio Yo ya nací votándolo a Mariano Yo nací y ya lo votaba a Mariano directamente Es así, es toda mi vida ¿Entendés? Porque ya te dije Es como mi hermano Gabriel Mi hermano Gabriel, igual a él En rubio, pero igual No sabía inglés Pero la azafaba bastante bien Y bailaba también Tenía Se tomaba sus buenas cervezas Qué bien Que bueno, hay que Hay que empezar a alargarle la birra La gaseosa ¿Usted le entra a la birra? No, eso no importa, no importa Anyway ¿Me estás mirando por una mirilla? Poquitito Poquitito ¿No viste? No importa, no importa ¿Qué dice bebé? No importa, todo bien Los motoqueros ayer, la birra No, puede ser un whisky también Los motoqueros No creo Pero bueno, no importa No importa Anyway ¿Cómo no lo voy a votar? Si cantó un temazo Se bailó todo como siempre Es un capo Quiero que gane No sé Voto cantado Con él no nos vamos a pelear Con el bebé Por hoy Por este ratito tuyo nada más Qué plomo Bueno, no, no Te quiero mucho Muy bien ¿Y entonces? No, y entonces es un capo Ya Yo ya lo quiero ver Tocando en todos lados Haciendo un especial en Canal 13 del solo Ah ¿Entendés? Vendiendo discos de los locos Mirá que bien Ya está Discos, va Temas, singles Es más Quiero componer temas para vos Vamos, vamos, vamos Tremendo Te tomo la palabra, eh Muy bien En castellano, en castellano Sí, sí, sí Perfecto La idea es esa igual Dale, dale, dale Bueno, el Puma también También lo votó Claro Soy fan Para mí él huele a caballo ganador La punta Pensé a caballo cansado No, no Caballo ganador Él cuando empieza el escenario Ya uno se sonríe Yo veo a la gente que Es agradable Su presencia es grata Él siempre está sonriendo Es un tipo guanachón Y lo más importante de esto Es que no rasgaste la voz Sino tu voz limpia O sea que cantas muy bien Hermano querido Tienes un registro vocal importante Y puedes hacer con la abuela Que te dé la gana Puedes cantar como Joe Cooker Como tú quieras Pero eres tú, Mariano El camionero Perfecto Huele a caballo ganador A caballo ganador Me encanta Muy bien Gracias por regalarnos La música que haces Gracias por ser como eres Por ser así Simpático Como que si estuvieras En tu casa En la sala de tu casa Para cantar con unos amigos Te felicito Long way to go Vamos todavía Te digo que Mariano Tenés una parte De la mitad para acá Que te banca mucho Y de la mitad para arriba Tenés contra hermano No lo votaste Paloma A tu ex compañero ¿Por qué? Porque ahí hay tres de rojo En la cuarta fila Porque no me quiero ir más Para arriba también Pero si no Tenés pato tampoco lo votó Allá tenés varios Yo lo hubiera votado Si era la situación al revés No, no tires esa No, no, no Paloma ¿Por qué no lo votaste? Bueno Primero buenas noches Muchas gracias por la invitación Bueno La verdad que Muy lindo lo que hizo Me gustó Respeto a los compañeros Pero hoy también votó Lo humano Así que Perdón No escuché el final ¿Cómo? Que voto lo humano también Lo humano ¿Dónde? Y la persona Perfecto Wow Bueno Bueno Nos quedamos Nos quedamos Me quedé como Pero que Lo que tendría que preguntar No sé porque esto es un certamen de canto Si tengo que preguntar Lo que tendría que preguntar Una persona Parada acá en mi lugar Yo estudié periodismo también Me recibí de periodista Tendría que preguntar Pero Perdón ¿Estás votando el humano o no lo votaste? Es un mal tipo Humanamente Es un turro No hay actitudes Hay actitudes Pero Uy 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 Pero todo bien igual Fue hermoso lo que hizo Perfecto Muy bien Bueno pero también al lado tenés Vos sol tampoco Sí Buenas noches No obviamente Lo humano también Lo bacano No 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 Yo Juzgué la performance Me parece que es un genio Es un placer Nos divertimos todos Creo que se agradece Pero es real que Con tanto nivel Yo quiero cuidar A estos seres Que son increíbles Me parece que hay un nivel técnico Y un nivel artístico Que Estamos en un nivel En el que tengo que elegir Y bueno Tengo que beneficiar con mi voto A los que creo que son mejores No se enojen Perfecto Y Ana Paula ¿Vos? A mi me pasa que Siempre me contagias Algo hermoso Y hoy no me lo contagiaste No me conquistaste Me parece que a mi No me lanzaste el beso Tenés razón No me la lanzaste No mentira Vamos a ver señoras y señores El puntaje entonces Para Mariano Rodríguez Si no mete 87 puntos Está Alma Pellegrini En la final Si mete más de 87 Está Mariano Rodríguez El puntaje para Mariano Rodríguez Del jurado de Canta Conmigo Ahora Es 83 Señoras y señores Alma Pellegrini Nueva finalista Vestija a toda la familia Alma Pellegrini Está entre las seis mejores Del certamen Señores Ahora sí Ailén Peralta Es la última participante Ya después vienen Los duelos Y vamos a ver Quién pasa a la final hoy Se picó un poco el programa Con lo que dijo Paloma Angione De Mariano Rodríguez ¡Gracias! 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 Mira cuando va arriba ahora ¡Gracias! ¡Gracias ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero qué bien! ¡Ailén Peralta! ¡La reina Ailén! ¡Qué lindo! ¡Temazo! Dios, impresionante Lo que canta esta chica Por Dios Cómo se fue parando De a poquito De a poquito De a poquito Se fue parando El jurado Impresionante Escucho, ahí le diste El voto de una Sí, sí Dejó el alma Empezó tranquila Sientando en calor O sea, el tema Tranqui Además de Michael Bolton Un temazo Porque Para los que nos gusta Michael Bolton Para uno es una grasada Para mí es un grosso Pero digo, es genial Para mí es muy bueno Y lo fue agarrando Lo atrapó Y lo hizo de ella Para mí lo hizo de ella Y eso es lo principal Que la rompiste La rompiste Y tenés restos de sobra O sea, esto es el El principio de la final Vamos Gracias Manuel, la votaste Sí ¿Cómo no votar A otra encantadora Que tenemos aquí? Increíble el laburo Que hiciste con la voz Hay un detalle Que no sé Si lo percibieron Creo que sí Porque son todos Mucho más grosos Que yo Los que están acá Es la canción Que más tiempo Tuviste los ojos cerrados Es la canción Que más Estuviste Tratando de no irte A la banquina Sí Sí, ¿no? Sí, pero no por eso Sino porque es un tema Tan triste Que en español Tienen una letra hermosa Sí No sé si lo conocen En español Pero en español dice Dime cómo es de vivir Sin tu cariño Pero por eso me refería Porque estabas al borde De quebrarte Es más Generaste lo que ella dijo Que las copleras Lo hacen Que es una especie Como de falsete nuestro Los hombres Que hacías con mucho aire Te quebrabas Y estabas al borde del llanto Y yo dije Esta estaba concentrada Y cerrando los ojos Fue increíble Muy mágico Muchas gracias De verdad felicitaciones Otra de las preferidas De mi parte Perfecto Muchas gracias Terry Lo votaste La votaste Quería decir algo El otro día dijiste Que estabas en una instancia Muy complicada Por el tema de la voz La verdad que hoy Ni se notó Y encima hiciste un tema De Michael Bolton Que es muy jodido Que tiene un registro Muy difícil Y la verdad Que lo hiciste increíble Así que te felicito Gracias Cantalo un cachito En castellano Un poquito Lo cantaste en castellano recién Además lo tiró en castellano Como yo te digo Sí Hablo con Jope Yo así Lo tiró así Dime cómo He de vivir Sin tu cariño Cómo se lo explico Al corazón Cómo he de vivir Sin tu cariño Tremendo Terrá Tremendo Terrá Señor Bahiano La votó también Bueno Sólida Súper sólida Lo tuyo Siempre fuiste muy sólida Y creo que Ya llega un momento Que no nos queda mucho Mucho comentario Creo que A estas instancias Ya los cantantes Que hay son increíbles Y está ya La vara de Dios Ahí Para elegir Y para ver Qué pasará Pero realmente Muy sólido Lo tuyo Siempre lo hiciste así De esta manera Transmitiendo Súper buena vibrancia Al público Y al jurado también Así que Felicitaciones Y que sea lo mejor Para vos Bueno Señores Vamos a ver Lo que canta Ailén Peralta Vamos a ver Si puede superar Los 85 De Sofi de Blas Acá llega el momento Donde hay Una finalista más O Sofi de Blas O Ailén Peralta Sofi de Blas Tiene 85 Tiene que superar Los 85 puntos Atención Señoras y señores Se viene El puntaje Del jurado Te canta Conmigo ahora Para Eglén Peralta De José C. Paz Tiene que superar Los 85 Es No faltan Ni a una Me emociona a tu abuelo Te sigue emocionando Canta o no No canta el abuelo No, no canta el abuelo No canta No, no, no Pero a ese llora todo Sí, sí, sí Bueno, felicitaciones Gracias a todos ustedes Por una oportunidad más Y bueno Vamos Vamos por una más Bueno, felicitaciones Estás entre los 4 mejores Hasta acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!